El Real Madrid jugó el sábado 75 minutos muy cercanos a la excelencia que se le exige, con buenas noticias evidentes que alejaban las críticas y la música de viento que llegaba desde la grada. No solamente el buen momento de Benzema y de Vinicius, que por supuesto siguió acrecentándose, con ocasiones por parte del francés, buen juego. Sus descargas diferenciales y salpimentado ya con su clásico gol por partido. Vinicius, además, sin marcar, pero regalando una de esas jugadas que permanece en el inconsciente colectivo durante mucho tiempo. Karim fue Karim. Vinicius fue Vinicius. Y el centro del campo también subió de nivel, casi más cerca de sí mismo, Camavinga funcionando y haciéndolo durante los 90 minutos. Y Toni Kroos volviendo a coger la manija del fútbol blanco. Todo ello se tradujo en multitud de ocasiones. De Karim. De Vinicius. De Asensio. Tantas que consiguieron hacer pensar que el 2-0 podría no ser suficiente, sobre todo cuando el partido por juego, dominio y ocasiones debió haber estado más cerca del 5 o del 6-0. Pero durante 75 minutos se vio el Madrid que le gusta al Bernabéu.